Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Soy la profesora Paulina y hoy vamos a trabajar en nuestro libro Leo I, tomo 2, en la clase 47. Recuerda ver este video en nuestro canal de YouTube y pausarlo las veces que quieras. Hoy vamos a demostrar comprensión de las narraciones leídas, en este caso de la pastorcita. Sí, porque leímos pastorcita hace unas clases atrás, hace varias clases atrás, y tú también utilizaste este texto para la evaluación de tu dominio lector. Entonces, con respecto a este texto, en la página 79 vamos a leer la siguiente oración. Para tanto rabón, remendar, remendar. Yo tuve que ir al diccionario porque no tenía idea de lo que era remendar. Entonces, busqué y leí aquí que quería decir, coser un trozo de tela u otro material a una pieza de ropa vieja o rota para reforzarla o cubrir un roto. Y palabras que se parecen sinónimos de remendar. Son reparar, componer, arreglar, corregir. Entonces, vamos a tomar ese significado que marqué y lo vas a escribir ahí. A propósito, en la página 80 tienes que escribir dos cosas que se puedan remendar. Por ejemplo, el otro día yo remendé unos pantalones de un día que me caí y se me rompieron. Así que le puse un pedazo de tela y los remendé. Y aquí tengo otro pantalón que también se me rompió. ¿Y qué hice? Lo remendé. Hay otra palabra que yo no entendía lo que significaba en pastorcita. Y tiene que ver con este perrito. ¿Qué está moviendo este perrito? Sí, está moviendo su rabo, es decir, su cola. Esa palabra yo no la había entendido. Y en el texto, en el poema, dice varias veces rabo o rabón. Entonces vas a responder estas preguntas de comprensión. ¿Qué les faltaba a las ovejas cuando pastorcita las encontró? Mmm, tiene que ver con lo que te acabo de decir. ¿Por qué crees que le habrán cortado el rabo? O sea, ¿por qué crees que le habrán cortado la cola? ¿Y qué otro título le pondrías a este poema? Recuerda que ya se llama pastorcita. Tienes que elegir otro pero que tenga que ver con el texto. En las páginas 80 y 81 vas a observar las imágenes y vas a realizar preguntas. ¿Sí? Preguntas donde la respuesta la encuentras aquí. Una aquí y otra acá. Recuerda que para hacer preguntas necesitas utilizar los signos de interrogación. Este al inicio y este al final. Ahora, ¿qué signos pusiste para hacer tu pregunta? Vas a colocar aquí el del inicio y aquí el del final. Como recordatorio, los signos de exclamación se usan para expresar sentimientos y los signos de interrogación se usan para hacer preguntas. Recuerda que tienes que enviarme tu ticket de salida 47. Vas a escribir una oración con la palabra remendar. Recuerda comenzar con mayúscula y terminar con punto para no ponerte malo tu ticket. Ya, y sé bien creativo. Tienes hasta el viernes 2 de octubre para enviármelo. Y como autoevaluación, vas a responder las siguientes preguntas con sí o con no. ¿Entendí las instrucciones? ¿Intento trabajar de manera autónoma? ¿Me apoyé con los videos en YouTube? ¿Voy al día con el envío de los tickets de salida? ¿Asisto a los encuentros pedagógicos? ¡Te mando un gran abrazo!